Hola a todos, bienvenidos a Yuronin, soy Yuronin, hoy os voy a hablar del LG G8X ThinQ, podemos decir que es primo del G8S ThinQ que analizamos hace unas semanas. Lo cierto es que es un dispositivo con un factor de forma diferente, ¿por qué digo esto? Porque se trata de un dispositivo con dos pantallas, pero dos pantallas a través de una funda, con lo cual como lo podemos utilizar como smartphone normal o con dos pantallas, vamos a hacer dos análisis diferentes. Comentar que este dispositivo salió al mercado con un precio similar a los 1000€ y que ahora ha bajado un poco. ¿Cuál es el problema del precio de los 1000€? Hablando propiamente del smartphone individual como este. Tiene un diseño peor, un poco peor que los terminales más caros y los gama alta más potentes del mercado, vale, un pelín inferior. Tiene además una pantalla un pelín inferior, tenemos Full HD mientras otras están en 4 HD o 90 Hz, aquí tenemos solo 60 Hz. Tiene dos sensores en la cámara, mientras que otros terminales incluso más baratos tienen 3 sensores, 4 sensores o 3 sensores más profundidad o 5 sensores o los que sea. Además de esto tenemos el Snapdragon 855, cuando salió había el 855+, en este caso solo tenemos el 855. Tiene 6 GB de RAM, otros tienen 8 GB de RAM y además tenemos Android 9 cuando otros tenían Android 10. Con lo cual es un dispositivo que compitiendo de tú a tú como smartphone está claro que pierde contra los rivales que tenía cuando salió al mercado costando 1000€. Así que desde ese punto de vista vamos a explicar un poco el resumen. El diseño está muy bien, sin ningún tipo de duda, no tenemos saliente de cámara, lo cual es una maravilla. Los botones están todos bien situados, son cómodos de usar. La respuesta táctil podría ser mejorable. El dispositivo es un poquito más gordo que otros del mercado, pero lo cierto es que esa forma, esa curva le queda muy bien a la mano, es muy cómodo, es un poquito más pequeño. Tiene 6,4 pulgadas, pero tenemos 4000 mAh de batería, lo cual le va a venir muy bien para un día de uso sin ningún tipo de problema. No mucho más, aunque sí que es cierto que me sorprende porque hay mucha gente, muchos análisis que dicen que la batería es muy buena. A mí, correcta. Tengo que decir que el día de uso sí, pero dos días de uso muchas veces no. Bueno, tiene poca optimización a la hora de consumo energético cuando el dispositivo está en reposo. A nivel de pantalla tenemos Full HD+, OLED, negros muy profundos, muy buenos ángulos de visión, buenos colores, pero tenemos el problema del brillo máximo. Le falta un poco, lo cierto es que en exteriores en algunas condiciones a veces pide un poco más. No es nada grave, pero sí que es cierto que hay otros terminales que están un pelín por encima en el mercado, ahora mismo en precios parecidos. El apartado de cámara me llevó a una pequeña decepción porque me gustó mucho el LG G8S ThinQ que probamos hace unas cuantas semanas y aquí hemos perdido el sensor telefoto. Está claro que si hay que recortar uno de los tres, yo también hubiera recortado el telefoto, me hubiera quedado con el estándar y con el gran angular, pero en este precio creo que necesitamos los tres sensores. Hay otros fabricantes que tienen los tres sensores o que tienen cuatro, que tienen sensor de profundidad, que tienen macro, que tienen una lente específica para retrato y aquí nos quedamos solo con dos. Me sorprende mucho y además no me ha gustado mucho ese recorte porque por precio deberíamos tener a lo mejor algo más. Tampoco hay mucho más que decir respecto al apartado fotográfico, en general es bueno. Tampoco hay mucho más que decir respecto al apartado fotográfico, en general es bueno. La cámara estándar funciona muy bien en todas las situaciones y el gran angular como siempre. Como pasa con muchos fabricantes, tiende a dar sobre nitidez porque tiene poca calidad, en los bordes se nota que baja esa calidad y sobre todo fotografías complicadas, tienen menos rango dinámico y también tiene una peor captura en poca luz. Aún así, el software es muy bueno y te ayuda, si sabes hacer algo de foto y de vídeo, a mejorar algunas capturas a través de los modos manuales. No tienes el sobre procesado del modo automático y bueno, tú te sacas una foto y miras tú un poco cómo la puedes intentar arreglar o cómo puedes hacer lo mejor posible. El modo de vídeo manual es una auténtica maravilla. Muchísimas opciones de bitrate, HDR, tenemos audio de alta calidad y tenemos diferentes opciones. Además, podemos configurar todo lo que queramos, velocidad de obturación, ISO, etc. La verdad es que hay en ese sentido muy completo y ahí me gusta mucho siempre el software que utiliza LG para sus cámaras. No tenemos ningún problema, pero como hemos comentado, un paso por detrás del 855 Plus y los 8 GB de RAM que parece que eran estándar a finales del 2019 y que siguen siendo un poco estándar en este 2020 con el 865 en vez del 855 Plus, que más o menos vienen siendo todos procesadores vasito más que el otro. No hay grandes cambios a estas alturas de la vida de los procesadores Snapdragon. El rendimiento bien, en general no tenemos ningún problema, pero hay pequeños momentos de realización. El dispositivo se vuelve loco a veces cuando hace algunas cosas. Por ejemplo, cambiar al modo noche automático. Se queda congelado. A veces cuando intentas desbloquear con la huella que está en pantalla, el dispositivo se queda ahí como perdido. Si la quitas muy pronto, se queda la huella ahí y tú quieres intentar salir de ahí y no eres capaz. Tardas unos segundos en poder salir de ahí. El lector de huellas es rápido, no es de los mejores que he probado en pantalla, pero tampoco tiene grandes problemas y en general, bueno, contento con el rendimiento que tiene, a excepción de estos pequeños detalles que os estoy comentando de que a veces se queda un pelín congelado. Y aquí viene un poco el problema, es la optimización. Pero LG no lo ha hecho nada bien con este dispositivo, no lo hizo tampoco bien con LG 8S y lleva muchos años haciéndolo mal. O sea, no puede ser que un dispositivo sacado a finales de 2019 con un gama alta, ahora que estamos, en el 2020, en marzo del 2020, siga sin estar actualizado. Android 10. O sea, ya no te pido que seas el primero, pero te pido que seas. Porque es que esto no tiene visos de que vaya a actualizar. Estamos hablando de que tiene el parche el 1 de marzo del 2020 con Android 9. O sea, de seguridad, es que no tiene sentido. Había que esto ya tenía que tener Android 10 desde hace tiempo. O sea, no puede ser que haya fabricantes que teléfonos más antiguos y mucho más baratos tengan Android 10, o por lo menos se sepa que va a tener Android 10, y aquí estemos seis meses después de un dispositivo que se lanzó cuando algunos rivales se lanzaron un poquito después y ya casi venía con Android 10 confirmado, y aquí, seis meses después, no lo tengamos. Es que esto es lo que no puede ser. La capa de personalización de LG es muy intrusiva. Es uno de los problemas que veo, porque tú tienes hoy un Samsung y mañana te cambias a LG, y es otra cosa diferente. Entonces tienes que aprender. Y eso muchas veces ya te hace coger el teléfono de mala gana. No estoy diciendo que sea complicado usarlo. Vale, pero es que yo tengo, estoy probando este LG, estoy probando un Realme, tengo un Xiaomi de teléfono principal, un Samsung de teléfono secundario, tengo otro motor ahora aquí para probar. Tengo muchos dispositivos, y pruebo muchos, pero es que un usuario medio pasa de los ajustes estándar de Android, que más o menos son parecidos entre los fabricantes, a los ajustes que tiene a veces LG con las cuatro volúmenes, y es que se vuelve loco. Aquí, por ejemplo, no tenemos esos problemas. Ya ha habido un cambio, pero aún así le sigue faltando otro pequeño cambio, y aún así le sigue faltando un punto más. Ya nos hemos adaptado un poco también al hecho de no tener los tres botones abajo, sino que ya tenemos un sistema diferente con el gesto desde el botón Home para la mochitarea. Pero también hay que configurarlo, no viene de serie. Entonces, ese es un poco el problema que tiene Android, y que LG está teniendo más. Sí que es cierto que hay una pequeña limpieza respecto al año pasado, al principio de 2019, pero seguimos con una copepersonalización que necesita, creo yo, una pequeña devolución. Más limpieza, más simpleza, más partida. Android Stock te ayuda a muchas cosas, porque primero te ayuda a ser más rápido actualizando, te ayuda a que el usuario que compra el dispositivo tenga más fácil el cambio, ayuda a muchas cosas. Y yo creo que este es el principal problema que tiene LG con muchos de sus terminales, y que por eso yo creo que a veces cuesta que la gente acabe comprando estos terminales, porque tienen mala fama en ese sentido a nivel de actualizaciones. Yo mismo lo viví con LG C2 y con LG C-Path 8.3, que fueron dispositivos que murieron por falta de actualización, no por problemas propios del dispositivo. Así que, bueno, en este sentido, comentarlo también un poco. Bueno, como habéis podido ver, este dispositivo no puede competir de tú a tú con sus rivales de 800 o 1000 euros, pero tiene una segunda opción, que es esta pantalla. Una funda con una pantalla secundaria. Se conecta a través del USB tipo C, algo que no me gusta mucho, a lo mejor un sistema de pines hubiera sido mejor, y en el momento en el que tú lo conectas a esta pantalla, tienes dos pantallas. Yo la tengo apagada por defecto, lo conectamos, y, bueno, en mi caso se abre Instagram, porque lo tengo de serie, y tenemos dos pantallas. Vale, tenemos dos pantallas que tú miras y se ve muy bien, pero cuando te paras a mirar, ya de primeras hay algo que no me gusta, y es que los grises son diferentes. No sé si se consigue percibir. Es muy evidente que los grises son diferentes. Los tonos, la temperatura de color, no tiene nada que ver. Es mucho más frío el gris de la izquierda, y además parece que es más intenso, o sea, más oscuro. El de la pantalla secundaria. Vale, y eso ya es lo primero que llama la atención. Sí que hay un sistema de que te ajustan el brillo, para que tengas el mismo brillo en las dos pantallas, todo ese tipo de cosas, pero llama la atención que ya de primeras tengas estos problemas. La pantalla secundaria es un pelín peor, ¿vale? Eso ya se podía medio entender, pero el tema del tono y la temperatura de color, a mí es algo que en realidad no me ha gustado nada. Problemas, usos. Bueno, en este caso, para jugar está bastante bien indicado. LG además tiene una aplicación propia para que podamos jugar en esta posición, con unos mandos en la pantalla inferior y podemos ver el juego arriba. Después también, ¿para qué puede ser? Pues para estar leyendo, viendo un vídeo, viendo una conferencia y anotando cosas en una pantalla, o viendo un vídeo y anotando las recetas, o viendo un vídeo y escribiendo un mensaje, lo que tú quieras. Fundamentalmente, pues para ese tipo de usos, para alguien que viaje mucho, para alguien que se mueva mucho, pues que pueda necesitar estas dos pantallas. La batería, ya hemos contado, 4000 mAh. Pantalla sola, día de uso sin problema. Doble pantalla, algo justa. Vale, la doble pantalla a partir de las 3 horas y media, pues lo que yo he visto es muy complicado que las pase. Claro, pensar que doble pantalla, 3 horas y media, estamos hablando de 7 horas de uso. Siendo un fabricante que nunca ha optimizado muy bien su autonomía, pues hombre, está claro que ese podía ser uno de los problemas. ¿Pero dónde viene el problema real? Bueno, además de que hay algunas funciones de modo nocturno, protección de ojos y tal, que no son posibles cuando tiene las dos pantallas, cosa que no acabo de entender, el problema viene con cómo se carga el dispositivo. El dispositivo, al ir conectado con USB tipo C, es la quinta vez que repito esta toma, porque digo micro USB tipo C, al ir así, no tiene otro USB tipo C, sino que lo tienes que hacer con un adaptador, que es este, viene en la caja evidentemente, y sí que es cierto que es muy cómodo, porque tú lo tienes en la mesilla de noche, lo tienes enchufado, llega así, ya está, perfecto, se conecta automáticamente, ahí viene imantado, todo muy cómodo. Vale, pero yo dejo esto en la mesilla de noche, y me voy al trabajo, y quiero cargar el dispositivo, y yo lo que tengo es un USB tipo C, con mis compañeros de trabajo. ¿Cómo lo enchufo? ¿Tengo que sacarlo a la pantalla para enchufarlo? Bueno, no pasa nada, estoy en el trabajo, lo estoy enchufando en momentos puntuales. Vale, me voy de viaje, voy en tren, yo siempre tengo en mi mochila, yo además a nivel personal, siempre tengo un cargador, una batería portátil, y una serie de cables, pero no tengo esto. ¿Cómo voy a tener esto? No lo puedo tener, porque solo tengo uno, tendré que comprar otro. Bueno, no sé si lo vendré por su parado, no he mirado, el análisis escrito en la web, lo dejaremos puesto para que lo veáis. Entonces, necesitaría comprar otro y meterme en la mochila. Me voy de viaje, y en vez de llevar la mochila de viaje, llevo una maleta, en la cual, en mi caso además, yo tengo dos mochilas, una para el día a día y otra mochila más grande para la cámara, en las dos tengo batería portátil, en las dos tengo cargador y en las dos tengo cables. Entonces, yo tengo un día a día en el cual no me preocupo de meter cosas en las mochilas, porque ya lo tengo todo. Eso ahorra tiempo al final. Entonces, necesitaría otro cargador más. Y alguno puede decir, bueno, pero tienes la... pero bueno, lo puedes cargar igual. Ya, pero tú imagínate, yo voy en un tren, voy a Madrid, cuatro horas de tren, lo enchufo, yo no puedo estar viendo un juego, no puedo estar viendo un vídeo en Netflix y mandándonos WhatsApp mientras lo enchufo, porque si lo quito para cargar el USB tipo C, no tengo la doble pantalla. Por eso comento lo de los pines, no sé si es posible, no sé si se puede hacer, no sé si a nivel de transferencia será suficiente, no sé si calentaba mucho, si era muy caro, no sé, no sé cuál es el problema. Pero en este caso, bueno, yo lo comento porque creo que hubiera sido realmente bastante cómodo y bastante útil tener esta opción de poder cargarlo con el USB tipo C normal. No es un problema, repito, no es un grandísimo problema, pero sí que es cierto que para algunas personas esto le puede echar un poco para atrás. ¿Y cuáles son las conclusiones? Bueno, si necesitas doble pantalla, sí o sí, este dispositivo por 800 euros, os dejo un enlace en la descripción porque le echéis un vistazo a varias tiendas, por 800 euros no está mal. Si no necesitáis doble pantalla y os gusta LG porque tiene esas funciones de cámara, porque os gustan estos diseños que tiene LG, que están muy bien fabricados, porque os gusta la cámara de LG, porque os sentís cómodos con LG, porque tenéis un LG, os he dejado por aquí arriba ya antes el enlace al G8S ThinQ y os dejaré abajo también en la descripción un enlace para que lo podáis ver porque es un dispositivo que cuesta 200 o 300 euros menos incluso ahora mismo, debe estar a 450 ahora porque vi el otro día y es un dispositivo que en muchas cosas es mejor, tiene menos autonomía, pero tiene mejor módulo de cámara, es un poquito más compacto, con lo cual es más cómodo de usar en el día a día y a nivel de hardware y potencia anda parecido. Tiene menos actualizaciones aunque este, tenías de decir, pero bueno, al final los problemas a nivel de software van a ser parecidos. Hasta aquí el análisis de este LG G8 X ThinQ, pero que os haya gustado no olvides darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!